Vaya que noticias, mientras tanto, y por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, aseguró a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno de México tomará las medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados por un presunto representante del cártel Jalisco Nueva Generación. Indicó que las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para todos los ciudadanos. Y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Mecanismo de Protección.